En los últimos 6 años, 15 gobernadores de todo el país han gastado millones de pesos en viajes. No habría ningún problema si el gasto hubiera salido de sus bolsillos. Sin embargo, los pagaron con fondos públicos, es decir, con tu dinero. Y en consecuencia dejaron de financiar cosas importantes para los ciudadanos de sus estados. Para que te des una idea, con ese dinero se podría pagar el salario de un mes de 7.230 policías municipales, considerando que ganan un promedio de 9.236 pesos al mes. También se podrían haber construido 9.839 aulas multipanel con capacidad para alojar 15 alumnos cada una. El costo de los viajes equivale también a 72.226 metros cuadrados de bacheo, o 9.266 postes de alambrado público, o incluso 538.000 metros cuadrados de banquetas de concreto hidráulico. El monto podría cubrir el 90% del presupuesto asignado en 2017 al programa de Vienevale San Jalisco, con el cual se apoyan los estudiantes en el pago de transporte público. Podría pagar 300 becas para que estudiantes mexicanos hicieran un posgrado en el extranjero con una beca otorgada por el CONACYT. Ese dinero también equivale a 225 veces la cantidad que aporta la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a los estados para que recuperen espacios públicos. En Quintana Roo, los más de 41 millones de pesos que el gobernador Carlos Joaquín utilizó para pagar sus vuelos equivalen a tres veces el presupuesto que su estado asignó al Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad y la mitad del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, el cual se utiliza para financiar proyectos de inversión en infraestructura. Y en Colima, los 14 millones de pesos gastados por José Ignacio Peralta Sánchez duplican la cantidad que ese estado asignó este año a su Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. El gasto en viajes también es 47 veces lo asignado al Fondo Ambiental para Mitigación del Cambio en ese estado. Y 12 veces el presupuesto de su programa de regulación y vigilancia en 2017. Pero no se trata solamente de lo que se pudo haber financiado, también de lo que se dejará de financiar en los próximos años para pagar la deuda de los estados. En la actualidad, el promedio de deuda per cápita de los estados es de $3,370 pesos. Es decir, que tú, yo y cada uno de los ciudadanos en el país tendríamos que entregar esa cantidad para solventar los pagos pendientes que han dejado nuestros gobernantes. Sin embargo, ese monto varía de entidad en entidad y en algunas es hasta cuatro veces más alta. Por ejemplo, en Coahuila, cada habitante debe aportar $12,527 pesos para liquidar la deuda de su estado, la cual asciende a cerca de $37,000 millones de pesos. Recordemos que su actual gobernador, Rubén Moreira, es el sexto con mayores gastos en viáticos del país. O en Quintana Roo, cada ciudadano debe pagar $12,058 pesos y eso que no estamos contando las facturas generadas por el rey de los gastos en viajes, el actual gobernador, Carlos Joaquín, pues las cifras de la deuda están actualizadas hasta junio de 2016. Ahora, para que te des una idea de lo que podrían generar los gastos en viajes. Imagínate que para pagar los $67 millones de pesos acumulados, un mexicano con el salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS debería trabajar sin descanso durante 556 años y con salario mínimo el tiempo de trabajo serían 2,311 años. Todo para financiar los viajes y muchas veces paseos de nuestros gobernadores. Espero que te haya gustado este video, recuerda que este es el tercero de los videos y de las entregas que realizamos sobre la investigación de los gastos que realizan nuestros gobernadores para trasladarse. Hay otros dos videos anteriores, si todavía no los ves te invito a que lo hagas. También te recuerdo que esta es solamente una introducción a las entregas, pero si quieres conocer toda la información completa puedes revisarla y leerla en nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio web www.mientrastantoenmexico.mx Recuerda que esta investigación, bueno, tiene cuatro entregas, así que mañana es la última y te espero aquí para que cheques el último video. Y en consecuencia dejaron de financiar cosas importantes para los ciudadanos, cosas importantes para los... 7,213 policías municipales... En Quintana Roo, en Quintana Roo, los más de 41 millones, otra vez, acción y vigilancia, otra vez.